¿Qué tal? ¡Guau! 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 ¿Quién me grabé a Bela? ¿Ya? Ok. ¿No hace un salto más? ¡Bang! ¿Depós...? ¿Usted va a ir para...? Ok, ¡Bang! ¡Canta y después está ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Habry birthday to you! ¡Habry birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Langzaam zijn leven, langzaam zijn leven, langzaam zijn leven in de gloria, in de gloria, in de gloria Zij leven lang, zij leven lang, zij leven lang, zij leven lang Mittelik geweldig Hla Cheryl hip 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 hip, hooras ret이� 떨어� Gurra! ¡Hurra! 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 Ya, ya. ¿Puedes botar suyo acá, va? ¡Hurra! 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 ¿Para pagar otra vez? ¡Para pagar otra vez! ¡Para pagar! ¡Para pagar! ¡Jaz Salida! ¡Para pagar! ¡No! ¿La diabetes me queda de chocolate? ¡ h burning del chocolate a canar... Y rey de vanilha otra banda. Rey de vanilha a quinán y rey de chocolate a ya nán. Vanilla, chocolate. Si vos querés, para quinán, si vos querés chocolate, para quinán. Cérebro. ¿Qué? Ni que yo le choc de. No, 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 no. No, 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 no. Los que comen van saliendo para que les deje espacio a los otros. Si, toma y va y sin comer. Esto es pesa. Ni que porque hay chocolate, ven para quinán. Ni que porque hay chocolate. No, 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 no. Es de mitad de aquí. Ni que porque hay chocolate. No, 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 no. No, 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 no. Ni que hay carne de bonedad. Ni que hay carne de bonedad. Origen, Я판, MANIIDA DE VAMIDO, YDIVILLE, YDIVILLE. ¿Quéかな? C» El Yangatti. ¿ abandoned? una variedad que extra. Es juro! ¿Segundo o si? Guardame, guardame. ¿Qué te parece? Eh 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 eh, yo diré, un pipi da chocolate. ¿A tu? ¿A tu? No, no te estoy de corta. ¿No? 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 ¿A tu, Rosa? Ninguna enamorada. ¿Qué es esta? ¿Sí? Salgo. ¿No? ¿No? ¿Viste... Juju Juju agua me voy a comer un bolo hola y 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 mary Felicidades Mira vos ¿Hablis? ¿Vas a activizar nada para yo irme? ¡Ay no! ¿Vas a ir al rey? ¿Vas a ir al rey? ¿Vas a ir al rey de chocolate? ¿Vas a ir al rey? 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Nataly de una! ¿Nataly de una? De Cuba Mi nombre es de Cuba ¿Vas a ir al rey? ¿Vas a ir al rey? ¿Me está creando que está de Cuba? ¿Pasó que me iba a preguntar a las cosas de Cuba? ¡No! ¡No! ¡No!" ¡Nataly de una! Ya no! ¿Qué? ¿Qué, Chico? ¡Cocolate! ¡Mira si ves al rey, todo! ¡Y ahora ves al rey! ¡Ah, no! ¡Si eres bueno! ¡Ay! ¡Venga, mucha gente! Gracias.